Jaque Daniels, futbolista inglés del Blackpool de 17 años, club que milita en Championship, la segunda división de aquel país, se convirtió en el primer futbolista en actividad en el Reino Unido y en Europa en declararse homosexual desde que lo hiciera Justin Fasano en 1990. Lo reconoció este lunes en una una carta publicada en el sitio web del club. El jugador comienza destacando la buena temporada que tuvo en lo deportivo, pero luego profundiza su historia y reconoció que, he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente. He sabido toda mi vida que soy gay y ahora siento que estoy listo para salir y ser yo mismo. Es un paso hacia lo desconocido siendo uno de los primeros futbolistas en este país en revelar mi sexualidad, subrayó. Además, indicó la influencia que tuvo del australiano Josh Caballo, quien hasta el año pasado era el único futbolista en actividad en declararse homosexual y que juega en el Adelaide United en la Ale Ague de su país. He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo a seguir al hacer esto, admitió Daniels, luego de destacar el apoyo de sus compañeros, el club, sus familia y amigos. Hay personas en el mismo espacio que yo que pueden no sentirse cómodas revelando su sexualidad. Solo quiero decirles que no tienes que cambiar quién eres, o cómo deberías ser, solo para encajar, agregó. Ser tú y ser feliz es lo más importante, concluyó. A su vez, el club le brindó su apoyo en el mismo comunicado y puntualizó que, es fundamental que todos promovamos un entorno en el que las personas se sientan cómodas siendo ellas mismas, y que el fútbol lidere la eliminación de cualquier forma de discriminación y prejuicio. Mientras que el fútbol femenino cuenta con muchas jugadoras LGBTQ, el juego profesional masculino carece de jugadores que sean públicamente homosexuales, por eso el caso de Daniels o el propio caballo inspiran a muchos en todo el mundo. La Asociación Inglesa de Fútbol se sumó y publicó que, este es un paso enormemente positivo mientras nos esforzamos por construir un juego inclusivo del que todos, podamos estar orgullosos. Estamos contigo y esperamos que tu historia ayude a brindar a las personas en todo el juego la fuerza y el aliento para ser ellos mismos. El primer hombre en declararse abiertamente homosexual en el fútbol inglés fue Justin Fasano, quien no tuvo un alto nivel cuando hizo el anuncio en 1990. El exdelantero de Nottingham Forest y Norwich City fue encontrado ahorcado en un garaje de Londres a la edad de 37 años. La fundación Justin Fasano lo llama el primer futbolista profesional abiertamente gay del mundo. Si al salir del clóset, otras personas me miran y sienten que tal vez ellos también pueden hacerlo, eso sería genial, dijo Daniels a la emisora Sky Sports. Si creen que este niño es lo suficientemente valiente como para hacer esto, seré capaz de hacerlo también. Odio saber que la gente está en la misma situación en la que yo estaba. Creo que si sale un futbolista de la Premier League, sería increíble. Siento que habría hecho mi trabajo e inspirado a alguien más a hacerlo. Solo quiero que suba desde aquí. No deberíamos estar donde estamos ahora, añadió. La revelación de Daniels se sumara a otros deportistas masculinos que confesaron su homosexualidad. Como el exjugador de rugby capitán de Gales, Gariz Thomas en 2009, dos años antes de retirarse, y que fue una fuente de inspiración en todos los deportes. Otro caso fue el primer jugador activo de la NFL en declararse gay, Carl Nassie, en 2021 mientras estaba en Las Vegas Riders. El ala defensiva fue liberado de su equipo en marzo. En tanto que el primer jugador abiertamente gay en la NBA fue Hasson Collins, mientras jugaba para los Brooklyn Nets en 2021. Uno de los atletas homosexuales más prominentes en Gran Bretaña es el campeón olímpico de clavados Tom Daley, quien inspiró a la excapitana de fútbol de Inglaterra, Cassie Stoney a hacer pública su elección en 2014. Hoy ella es entrenadora del San Diego Wade después de dirigir al equipo femenino del Manchester United. Se necesitaron muchas agallas y coraje, tuiteó Stoney a Jaque Daniels y reflexionó, bien por ti y por salirte del molde y por ser auténticamente tú. ¿No sería genial si llegáramos a un lugar en el que no tuviéramos que usar las palabras, agallas y coraje, para describir a alguien que se siente cómodo siendo el mismo?